Este martes se concretó la primera reunión de seguridad del gobierno regional tras el atentado a un campamento forestal y el frustrado bombazo en la cárcel de Temuco, el cual pudo tener consecuencias fatales y destructivas de manera considerable. La máxima autoridad en la región aseguró que se enteró solo hace algunos días de un plan de trabajo para implementar un sistema de seguridad perimetral y que se anunció en el año 2014, luego que se encontrara otro artefacto explosivo en el sector. Me ha informado ahora de que hay un proyecto de hace un buen tiempo de cámaras para el sector, justamente que es un sector ciego en la cárcel, estamos apurándolo desde el interior, este es un tema de justicia, pero nosotros desde el interior vamos a apurar el proceso de la instalación y compra de cámaras para ese sector, que no es primera vez, como ustedes saben, que tiene un intento de un atentado de esta categoría. Ahora, lo que ocurre es que en esta oportunidad la magnitud de lo que podía haber ocurrido ahí tiene una dimensión mayor. En cuanto a la figura legal que contendrá la querella por parte del gobierno, este aseguró que no se descarta invocar la ley antiterrorista. No hemos negado ninguna, yo se lo he señalado, no hemos negado ningún tipo penal, así que todavía estamos abiertos a cualquiera. Con respecto a las amenazas dejadas en una pancarta en el ataque al campamento forestal de Traiguén y el que hace alusión a su casa, el intendente señaló que es lamentable. Es lamentable, pero los servidores públicos, los funcionarios públicos, y lo dije, en su momento siempre tenemos este tipo de riesgos y sabemos cuando asumimos este cargo que muchas veces no hubo leche de rosa. Para la gobernadora de Mayeco, el trabajo de estos meses está centrado en la coordinación con las forestales y las policías, a fin de mantener una información permanente de los lugares de trabajo en las respectivas cosechas, todo esto para permitir hechos de violencia, teniendo el gobierno identificada las zonas de mayor riesgo. El sector Curaco, Coyipulli Norte, todo el sector Bajo Mayeco, todo el sector Turbina en Victoria y el sector Pidima hacia adentro, yo diría que son las zonas que nosotros hemos establecido como zonas de riesgo. Que sean las empresas forestales y no solo los contratistas, que inviertan en seguridad ha sido uno de los puntos que ha debido trabajar el gobierno, los cuales han detectado gran precariedad en sus faenas. Hay lugares donde no haya ninguna medida de seguridad, ni cierres perimetrales, ni cámaras, ni incluso ni focos. Pero en eso nosotros hemos ido conversando con las forestales, tengo que reconocer la buena disposición de ellos y hemos ido avanzando respecto a la instalación de estas medidas. Medidas que serán esenciales para evitar que estos hechos sigan ocurriendo.